Nunca he comido varicata, pero... Conocido en interesante. Yo siempre... Me... Yo he hecho también. Espagueti también. A mí me gusta. Durito, ¿no? Durito. Ah, el frío es realmente increíble. Mira, Baladen dice que a ver si algún día vamos a hacer una barbacua. Por el valle. Barbacua con seguidores. Barbacua ya está en... Sí. Sí. Cogemos a Baladen. Arreuzado. Arreuzado. Puede venir niños también, ¿no? Claro. Seguro que... Sí, y otro seguidor también. Otros seguidores también que quieran venir. Organizamos y vamos. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero... Todo puedo... No, que difícil, ¿no? Pero... Un día, un día. Un día, un día. ¿Qué qué? Tienes que ponerlo bien. ¿Cómo? Sí. Tienes que... La Greshonera Que es un postre de aquí de Ibiza Y ya ni la paella en el ramen Nos parecerán que están buenos ¿Y qué es la Greshonera? ¿En qué consiste? Aínima tiene curiosos también Yo ya he subido tres veces Aínima nos sube como iru cara De De ¿Aquí quieres decir balaude? ¿Usted es lo ¿Se cuenta con dónde, ¿Dónde jugará? ¿Greshonera? ¿Usted es que está aquí? ¿Guys ¿No? se hace con ensayamadas las rompes y las mezclas con huevos batidos de leche con canela la lladora la lladora del limón y azúcar presionando como si fuera un pudín pero muy salmada ah bueno ah ah so a negras y apayte nez oz 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 aki no la mente yえば金 la ya nana a meme gustar cane la brisa no pasada na no too far ah yes come she's we're the one fra se a ah no tiene que estar La insamada divita Ah si Teo Andes Ah, cobran anda Que diferencia La insamada divita Me gustan de las tientas A mi me gustan las de cabello de ángel Que son las que hacen ellos Tabocha Dicta Mañorca, menorca, todo esto La insamada La calderita La calderita Y el arroz Y el arroz Todo Pues habrá que ir a Ibiza también Sí Yo quiero ir a Ibiza Ibiza te apayumei En japonés Es como el Caribe Es como el Caribe Si vas a Ibiza Porque es el Perri Estás a Formetera Formetera Está allí también Formetera te ayudo a tocar Ah, sí, sí No va a tener que tocar la lotería Sí, ¿eh? Sí, sí En japonés En España Es Barcelona, Madrid, Ibiza Sí Canaria ¿Túera? 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 Sí Es No lo sé. Cuando está bien. Ahora en este tiempo está bien. Sí, 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 eso sí. Tiempo sí. Vamos a poner nunca le preguntes. ¿Qué vamos aquí? Vamos allá. Porque te va a decir, no lo sé, no sé, no sé, cuando pueda, cuando pueda. No tienes que decirle. No, vamos a decir, mira, hoy nos vamos. Montarse en el entonces y decir que hoy nos vamos aquí. Ya lo haré así. Yo no quiero... A mí no me gusta mucho, hacer plan. No sé por qué, pero mira, ha visto un video. Yo sé de alguien que te almayara no existe. No existe. Hay mucha gente que es así. Ah, no solo yo. Hay mucha gente y no lo entiendo. Pero eso, un señor dice eso. Pero el señor también cuando estaba joven sí, pero ya él tiene 50 años. Ya eso. Ya está. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres hacer plan? Eso porque un poquito hay presión. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero ya tiene poco a poco más subele, eso ya no existe. No, no. No te gusta. ¿Parece ça? ¿Sí? ¿Parece? 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 Te gusta, ¿parece? Me gusta, Me gusta. Sí. Pero muy activo, mueve mucho Sí. Yo no puedo eso Pero Aquí en Japón tampoco, yo no hace mucho, no hace mucho. Bajo mucho, pero luego también me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. Es mejor para ti, es más cómodo, ¿no? Mejor, ¿no? Debería descansar también. No, me gusta más que nada, ¿sabes qué pasa? Tengo 54 años y parece que la vida se acaba. ¡Naaaaa! Es que me... Es que llevo poco tiempo. No, eso no es. Eso no lo vemos. Ya, ahora empezad. Es que me encanta. Es que me encanta. Es que me encanta. Es que me encanta. Es que es muy bien. que me manda yo no ente ok ya lo dan a sulleva maya hasta en esta vuelta con las ganas pero dice mismo que es mejor en invierno porque para estar más tranquilito ahora es imposible venir a ibiza porque es caro los cuartos a la discoteca pegan mucho el cobata 30 euros hay que ver fuera y luego entras una cuarta 30 euros pero claro cuando fue se gastó 2.000 euros solo en fiesta ¿cuántos días? una noche que broma que broma 30 euros una cuarta no puede ser en ibiza si pero india, ¿no? claro, hay muchos turistas si tengo dinero yo pago si, 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 no, no, yo no, un poquito me interesa pero si no mira pero mucho famosa, ¿no? mira, ibiza en verano es el rabal y en invierno es el salen hill salen hill en invierno es el rabal en verano es el rabal y en invierno es el salen hill por eso es mejor en invierno, ¿vale? si no tienes fiesta pero en invierno es frío, ¿no? hace frío, ¿no? hace frío sí entonces, ¿cuándo recomiendas ir? si en verano, no, en invierno en marzo, ¿tú fuiste? para, pero ya para, quiero hacer, tomar el sal, ¿no? tomar el sal, pues vamos, no ya, ibiza acá yo, bueno, eso, ah no, últimamente yo, ¿eh? ¿qué pasa? bueno, ya está, fui también yo, bueno últimamente visto un youtube mi... mi favorita youtube es una chica hace un modelo, ¿no? una chica guapa, ¿no? a mí me gusta ella era gran canaria canaria muy bien muy chulo de esta, ¿no? y ella también le gusta mucho a la cerveza ella dice cerveza puede tomar eh... dos, dos con algo, ¿no? eso ya japonés eso en es sabiakuel de cerveza está muy barato de de tiempo bien comida bien de ese hotel muy bien, ¿eh? de playa muy bien no quiero volver vale dice va al lado en que formentera ya no es lo que era de pequeño iba mucho y era la hostia y misu dice pero si vais por playas junio o septiembre está bien que pasas por ibiza y formentera y dice va la de may en canaria hay dunas ¿dunas? eh... nativa dunas ahora le da yo es no nada sí está p y Entonces cuando viajamos a España, a ellos les gusta mucho. ¿Es muñeciosa? ¡Feliz en escala! Canarias y Sibais en enero ¿Es muy buena? no es como la 2 1月に行くのたら彼らしがいいんだって 圧巣 pero más onさ ayer ayer a 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 dormi a思い増えなホテルこれそう あのイブウェイラ ct だったがプレスややっぱり ¿Eh? Arisa, Arisa-san, Ueno Arisa, que es un hombre en el trabajo de Gran Canaria y en el video, en el VLOG, que es muy bueno. Ueno, Arisa. ¡Wow, veo borroso ya, eh! ¡Kuri-chan, no me hagas la boca! ¡Kuri-chan, no me hagas la boca! ¡No, no! Es que las lentillas, tío, se me están empezando ya a secar. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Sí. ¡Yo tengo una batalla y compro una... ¿Qué? ¿Lentilla de colores? Yo quiero... Hoy yo lo utilizo, hoy yo... Hoy yo he probado, hoy yo he probado, pero todavía no. ¡Ok, Mis, que vaya muy bien! ¡Adiós, Mis! ¡Que descanse, y que te vaya muy bien la cita! ¡Suscríbete! 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 ¡Servenia también! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde? España ¿Qué? Sí, la Toscana también y Grecia, claro Y Nueva York también le gustaría ¡Ah, yo quiero Nueva York! ¡Yo también! ¡Nueva York me interesa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sentral! ¡Mundo, ¿no? ¡No, no! ¡Tóquio también! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Es muy bueno! ¡No, no! ¡Scalo que es totalmente diferente! ¡Yo quiero ver esa雰囲気! ¡Ahora, no! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Central Park! ¡Ah, pero Sankgat también hay Central Park! ¡Pero es... Un poco falso! ¡Hay Park! ¡Hay Park Central! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno gente, nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? Vamos a acabar el stream, ¿vale? Vamos a enviar las raids a Big No More, que se la debemos ¡Ay, Big No More! ¡Pepa la raid ya! Y nos vamos a ir, ¿vale? ¡No, no! ¡Lo guardo! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que vaya muy bien también! ¡Muchísimas gracias! Bueno gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el stream de esta noche Espero que la hayáis disfrutado, igual que nosotros Disculpad los momentos de falla, no hemos podido hablar tanto Pero bueno, mañana, como dice Valaden, más y mejor Muchísimas gracias por los nuevos foros, por las subs Y por estar aquí con nosotros y apoyarnos, ¿vale? Muchísimas gracias, gente Un besito, bye bye y que descanséis ¡Mai-chan! Muchas gracias por siempre ¡Hasta mañana! ¡Mañana más! ¡Eso seguro, van! ¡Mañana más! ¡Gambarimas! ¡Adiós, chicos! ¡Bye, bye! ¡Oigo, van! ¡Oigo, van! ¡Oigo, van! ¡Oigo, van! ¡Que vaya muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Ay, á, 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 á. ¡Abi, bela! ¡Ay, á, á. ¡Abi, bela! ¡Ay, á, á. ¡Oh! ¡Ay, á. ¡Timax! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.